Vamos al otro lado de teléfono a nuestro compañero. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis? Muy bienvenido. Bueno, en primer lugar, ya estamos más contentos sabiendo que ya estás entre todos nosotros y queríamos que nos contaras exactamente qué es lo que ha pasado y ese trato que has tenido, tan severo de este caso de la Guardia Civil, cuando, por ejemplo, vemos en otros lados de España que atacan, apedrean, etcétera, y no les meten, no les detienen como han tratado detenido a ti. Pero, ¿estamos hablando del Valle de los Caídos? ¿Estamos hablando de Cataluña? Estamos hablando del Valle de los Caídos. Es que hemos puesto ya la noticia antes. Estábamos esperando hablar contigo. Estamos hablando de esa detención del Valle de los Caídos. Ya, perdonadme. Es que ayer estuve en el mítin de Vox y tuve que colarme en el coche de Iván Espinosa de los Monteros para poder salir de ahí, porque nos estaban apedreando y había 300 cale borroca fuera del mítin en Barcelona. Y como vamos tan deprisa con la actualidad, pues a mí, si os digo la verdad, la Guardia Civil me trató bien. Es verdad que yo me colé en el Valle de los Caídos porque quería grabar las imágenes de la profanación y quería grabarlas desde la cúpula y me colé, pues por un ascensor. Bajamos, bueno, bajamos siempre porque me gusta hablar en plural país estático, pero bajé yo solo por un ascensor 60 metros para abajo para intentar colocar una cámara. Al final tuve que romper una puerta. He pedido perdón a los benedictinos y no me voy a cansar de pedirlo a Santiago Cantera y a todos ellos porque no puede romper una puerta. Yo quería mostrar algo de lo que al final nos quería mostrar Pedro Sánchez sus únicas imágenes y utilizarlo como algo que le diera votos en la campaña electoral que al final creo que le va a salir mal, porque lo de sacar huesos, lo de desenterrar a muertos es muy gore, como dicen mis amigos. Y bueno, el trato, por lo que hablabais, el trato exquisito. A la Guardia Civil cumplieron su deber y yo ahí no tenía que haber hecho lo que hice. Bueno, ya que fuiste testigo de primera mano de esos momentos, está claro de que fue, el trato a ti, por la Guardia Civil fue exquisito, pero el trato a la familia Franco fue muy vejatorio, según han dicho la propia familia, ¿no? No, no, incluso Luis Alfonso, a mí me dio las declaraciones en exclusiva, que luego me llamaron todos los medios, que dijo que fue vergonzoso. Se pudo ver en un vídeo y la verdad es que yo creo que no te dejen enterrar los huesos de tu abuelo, de tu bisabuelo, donde tú quieras, ya me parece deshonroso. Que luego encima te maltraten, te cachéen, te quiten el móvil y poco menos que te criminalicen, me parece todo fuera de lugar, en cualquier familia, de cualquier muerto, de cualquier víctima que haya estado en cualquiera de los dos bandos, es que a mí esto me parece que es un poco volver, bueno, tú eres historiador, ¿no? Esto es volver a las trincheras, esto es volver a señalar a los católicos, yo creo que esto es volver a tiempos que creíamos superados, ¿no? Bueno, la verdad que lógicamente estamos volviendo al mismo ambiente, un ambiente muy parecido a los años 30, que desgraciadamente nos lleva a un conflicto civil. Kake, que tengas muchísimo cuidado en esos viajes que estás haciendo por tierras lejanas, tierras catalanas, y bueno, y por cualquier parte porque ya hemos visto cómo se la gastan esos energúmenos y no queremos que te pase lo que desgraciadamente te pasó en su momento, ¿no? Pero son momentos bonitos, porque la gente ya no cree que tengan que ser cuatro comunicadores, tres políticos, sus héroes, no, la gente está saliendo a la calle con la bandera, la gente sale a la calle y dice que ya está bien, la gente se encara con los tapados y les llama a la cara lo que son, ellos sí que son los auténticos totalitarios, ellos sí que son los fascistas que nos quieren agredir y es un momento bonito. Es verdad que es peligroso porque estamos en el punto de mira, pero es bonito ver que no estamos solos y que hay gente que tira para adelante, vosotros, cada uno de nosotros, así que bueno, pues sigamos poniendo nuestro granito de arena mientras ellas ponen sus adoquines. Kake, pues muchísimas gracias por haber estado en el Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo. Un abrazo, José Ángel. Pues amigos, vamos a continuar.